Sí, esto es en la tarde de hoy, 18.30, está previsto reunirnos con todas las instituciones, los vecinos, no solo los vecinos del barrio, los vecinos de la ciudad, para tratar de ver si le damos forma a lo que es la mesa de gestión del SIG, para empezar a ver las distintas problemáticas y fundamentalmente, y por encargo del Intendente, ver todo el tema social. Sabemos que hay muchas instituciones que están trabajando con contención social y queremos reconocernos entre nosotros, saber qué estamos haciendo y aprovechar los pocos recursos locales que tenemos, tanto de la institución, del vecino, como del municipio, para tratar de llevar adelante la situación social que tiene la comunidad. ¿Y se busca un perfil? ¿Para qué está el SIG, digamos? Fundamentalmente se va a orientar ahora la parte social, va a estar abierto para discutir las diferentes temáticas de la ciudad, pero hacer hincapié en la parte social, por eso también es muy importante y recalcamos mucho las limitaciones sobre las iglesias evangélicas, la iglesia católica y las copas de leche, que tienen una llegada importante a la comunidad y un trabajo social importante, en la cual queremos reconocernos, saber qué es lo que están haciendo, qué recursos tienen, qué necesitan, qué es lo que puede aportar el municipio, y junto a armar una red, por ahora informal, de contención hacia la comunidad. ¿Quiénes van a participar de hoy? Fundamentalmente, lo que yo decía, todas las iglesias, instituciones y vecinos, y esto, la invitación es abierta a todos los vecinos. No hace falta ser vecino del SIG, ni de Villa Margarita, sino ser vecino de la ciudad de Bermúdez y tener ganas de aportar algo. La idea es sentarnos esta tarde y ver si estamos de acuerdo en conformar esa mesa y empezar a arrancar a hacer un trabajo, fundamentalmente, haciendo hincapié en lo social, pero en todo el ámbito de lo que sea necesario para la comunidad, porque van a empezar a surgir capacitaciones, necesidad de atención médica, un montón de temas de seguridad, seguramente, pero que el hincapié es fundamental, que quiera hacer esfuerzo al Intendente en la parte social de contención. ¿El objetivo es para el 2016 o también a largo plazo? El objetivo es ya y a largo plazo, y organizándonos y teniendo ese espacio de escucha y de trabajo comunitario y de trabajo entre la institución, el vecino y la municipalidad. Digamos, acá nadie va a resolver todo solo, el municipio no está en condición de resolver todo solo, la iglesia tampoco, pero si abonamos esfuerzo y aprovechamos los pocos recursos, y también hasta para hacer pedidos, tanto a provincia como a nación, también es válido, no es lo mismo que lo haga un municipio o que lo haga la comunidad con sus organizaciones, con la iglesia, con los vecinos. Entonces, la idea es organizarnos para hacer frente a las problemáticas sociales que tenemos. ¿Va a ser hoy aquí, no? Esta tarde, 18.30, acá en el Salón de Uso Múltiple del SIC, la Prida de Ayacucho, así que están todos invitados, tanto sea, no hace falta que pertenezca a ninguna comisión, ninguna vecinal, cualquier vecino que esté dando vuelta y tenga ganas de trabajar y de interiorizarse cuáles son las problemáticas, que se acerque y será bienvenido. Muchas gracias, Darío. No, gracias.